Hola amigos, hoy os traigo esta cartera Gugliari, no sé cómo se pronuncia, es italiana, y ahora mismo la estoy utilizando, tengo mis tarjetas, mi documentación, dinero, billetes, y os la quería traer porque la veo muy, bueno, un poco que se sale fuera de lo normal, esperaos que quito mis tarjetas y haremos la prueba con las tarjetas de prueba. Bueno, yo la veo una cartera muy sencilla, no había dejado una, muy sencilla, pero que tiene gran capacidad, pequeña, es cuero, la marca, es cuero, y un pequeño monedero, y bueno, es una marca bastante conocida en Italia, la compré en Amazon por 27 o 28 euros, y bueno, como veis tiene, bueno, la particularidad que tiene es que esto de dentro, estos compartimentos, es tela, tela blandita, puede arrugar y, bueno, el cuero es tipo gamuza, aquí tiene otro compartimento, para una tarjeta, la que más utilicéis, y bueno, para que veáis la capacidad que tiene, pues vamos a probar, en cada bolsillo de estos, hasta tres se puede poner, que yo pongo dos, de momento pondremos dos, y el acceso es muy, muy fácil, es una cartera, yo diría, pues para el día a día, para llevarla en el día a día, los billetes caben perfectamente, como veis, son de 20 y se quedan bien, bien abajo, caben perfectamente, y los de 50, pues tampoco nos sobresaldrían, hemos puesto 2 y 2, 4, 5, 6, acordaros que aquí se puede meter otra, 7, y como digo, se pueden meter 3, y caben holgadamente, o sea, no, sin ningún tipo de problema, de fácil acceso, incluso cabría más, pero vaya, yo creo que con 3, 3 y 3, 6, 9, 10, 10 tarjetas, y caben perfectamente, es muy parecida a la de Woodmay, que ya hice la revisión, pero bueno, es muy rígida, esta, y esta en cambio, es blandita, y un tacto muy agradable, es el bolsillito que tiene aquí, por dentro es tela, y bueno, para 5 o 6 monedas, 7, perfectamente, veis, por ejemplo, y vaya, las medidas, son sorprendentes, 9,9, 6,8, bueno, creo muy parecida a la Woodmay, 2, 2, 2, 2, ya con monedas y todo, 2, 5, 2, 7, y bueno, ya os digo que la estoy utilizando yo ahora mismo, y es muy, muy fácil de llevar, y muy reducida, tamaño, y bueno, hay una cartera, antes de llevar esta, llevaba, que todavía no he hecho la revisión, esta, pero os cuento el problema, el problema, el problema, que bueno, no es que sea problema, pero esta cartera la he llevado, y el problema que le veo, es que es muy grande, 11,2, no es que sea grande, porque hay carteras de 12, pero, para mí es grande, 9,1, y con la, con el broche, 9,3, no, 9,5, os digo que tenía problema, la cartera es muy, tiene una capacidad enorme de, está muy bien esta cartera, tiene doble, doble, para guardar los billetes, y, pero claro, lo que quiero decir, a estos días llevaba una, 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 bueno, una chaqueta, una cazadora, pequeña, y, los bolsillos interiores, son un poco reducidos, y al entrar y sacar, la, la cartera esta, me daba, problema, porque, el ancho, pues, iba muy justo en la, en el bolsillo, y, bueno, lo que, os quiero decir, que, hoy día, que todo, casi todos los fabricantes, están intentando hacer, las medidas reducidas, porque, bueno, pues los bolsillos son pequeños, a ver, esta cartera, para invierno, que llevas un abrigo, una, cazadora de tres cuartos, que son con bolsillos grandes, pues no hay ningún tipo de problema, pero el problema está, en cuando, te vas poniendo ropa ya, de primavera, ya más, más ligera, y, según que bolsillos tengas, pues, te da más problema, luego, en verano no, porque con la bandolera, pues, cabe perfectamente, pero bueno, por eso yo, os digo siempre, en cada, esta es, de la marca, Montpiel, ya haré la revisión, en cada situación, pues, tenemos la cartera adecuada, veis, y en cambio, con la misma cazadora, esta, va perfecta, entra, ya veis, lo reducido, que tiene, de ancho, y bueno, el acceso, es, muy fácil, y ya digo, ahora mismo, 10 tarjetas, yo creo, que está, muy bien, y lo que digo, los billetes, perfectamente, guardados, sin ningún tipo, de problema, y, el, monedero, que tiene, para, para, para monedas, veis, las que he metido, son, cuatro, seis, siete, bueno, y cabría, alguna más, pues bueno, os quería, os he querido hacer este vídeo, que, me ha parecido curiosa, esta tarjeta, y este tipo de, de material, que ya os digo, que es muy agradable, al tacto, entrar y sacar, las tarjetas, es, muy fácil, muy fácil, sin ningún tipo, de problema, fácil acceso, fácil portabilidad, y, y nada, si os ha gustado, un like, y hasta el próximo vídeo, adiós.